¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buen día. Soy Lynette Miles y estoy agitando el aceitito con el cual voy a empezar este día. ¿Ya saben cuál es? Hay que agitarlo muy bien, hay que agitarlo muy bien y lo voy a agregar a mi agua. Este es el aceite de Sleek. A mí me encanta este aceite y de repente lo dejo en el olvido, no sé por qué. Tengo tantos aceites que me encantan, me gusta usar muchos aceites y estar cambiando. Entonces voy a agarrar mi aceite de Sleek. Contiene cítricos. Cuando nuestros aceites esenciales contienen cítricos, es muy importante usar vasos de acero inoxidable. Yo compré el mío en Walmart. Es marca Bubba, que es una muy buena marca. La verdad es que dura bastante el hielo y me encanta. Todo el día estoy tomando agua helada, sea invierno o sea verano. A mí me encanta el agua bien helada y más con mis aceites esenciales porque tienen un propósito, que esa es la idea. Los aceites esenciales no son solamente para que huele rico tu casa, sino también para eliminar tóxicos y químicos del hogar, sentirnos muy bien, traer mucho bienestar a todos los sistemas de nuestro cuerpo y más pues si los tomamos los que son como este, que es especialmente para ingerirse. Y como tienes tevia, pues es por eso que se tiene que agitar bastante bien. Y listo. Es una mezcla de aceites esenciales que sabe buenísima en el agua y sobre todo nos hace calmar esas ansias por comer cosas dulces que a mí me encantan. Entonces por eso lo uso. Bueno, pues hoy les quiero platicar una receta que me gusta tener siempre a la mano, sobre todo en el verano y sobre todo ahorita que el calor se viene cada vez más fuerte. Si bien, pues el calor nos hace bien, estar en el sol nos hace bien, tomar vitamina D natural mínimo 10 minutos al día, pero siempre hay que cuidarnos y protegernos con buenos productos. Siempre con buenos productos que nos hagan muy bien a nuestra piel, ¿ok? Yo protejo siempre aquí en esta subcasa a mis hijos y pues a mí también con el bloqueador de Young Living este y a veces lo disuelvo. Tengo una receta que lo tengo más livianito para poderlo aplicar más fácilmente. Hay que estarlo aplicando cada tres horas y si te metes al agua, al alberca o al mar, pues con mayor razón estarlo aplicando más seguido, ¿ok? Para no quemar nuestra piel porque la piel es el órgano más grande que tenemos. Entonces, pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Bueno, pues si te cuidaste o se te olvidó y no te cuidaste muy bien y quedaste o tus hijos súper rojos o fue demasiado el sol, qué sé yo, bueno, pues también tenemos una solución para eso. Young Living vende dos productos aquí en Estados Unidos que se llaman Lavatherm. Uno de ellos es Cooling Mist que este yo lo uso más así como que hace mucho calor y me lo pongo y así como que, ¡ay, qué rico! La verdad es que le queda una cosita de nadita y te refresca cuando estás así en tanto calor. Este que se llama, también se llama Lavatherm, pero este se llama After Sun Spray que este es justo para cuando te quemaste tu piel después del sol. Este ya viene listo y está como un poquito más espeso. Esta la consistencia es, miren, ¿se fijan? Es blanco. ¿Se fijan? Este es blanquito y nos ayuda mucho a aliviar esas ganas de rascarte, ese dolor, esa comezón, eso que te da cuando después de que te quemas mucho. Entonces, bueno, yo tengo siempre listos estos dos. Me gusta traer en mi maletita del béisbol porque de repente por una u otra razón se nos olvidó usar el bloqueador ese día o algo y pues es súper importante estar protegidos o ponernos algo que nos alivie, que sintamos ese alivio en nuestra piel. El año pasado o el antepasado me pasó que me puse el bloqueador y se me olvidó ponerlo bloqueado en la espalda y de repente cuando menos pensé tenía ardida la espalda y con ponerme este una vez, me lo puse una vez al día nada más. La primera noche sentí súper alivio, pude dormir bien y la segunda ya estaba mucho mejor y el tercer día como si nada. Entonces, de verdad que es súper fabuloso. Pero yo sé que este no está en todos los mercados, entonces les quiero dar una opción porque siempre tenemos una opción. Siempre tenemos una opción, ¿verdad? Vamos a usar este botecito que ya está casi vacío y lo voy a utilizar para hacer algo muy parecido a este en versión casera, ¿ok? Vamos a necesitar tres productos o cuatro, contando el agua y nuestros aceites esenciales. ¿Qué cuatro productos necesitamos? Vitamina E, aceite vegetal, puede ser aceite de coco, yo voy a usar aceite B6 en esta ocasión, pero puede ser aceite de coco porque también es muy bueno para la piel, aloe vera y agua destilada. Aquí la puse yo en un vasito. Agua destilada. El agua destilada la podemos encontrar en farmacias, yo la compro en el súper aquí en Estados Unidos, en el súper me cuesta un dólar el galón. Y después vamos a usar nuestros aceites esenciales. Ahorita les voy a decir cuáles porque están súper, súper ricos. Bueno, vamos a utilizar una botellita que tú tengas vacía y vamos a poner nuestros ingredientes. No hay regla, tú haces tus propias reglas, es lo que más me gusta de hacer nuestros productos. Vitamina E, pues es súper bueno usar vitamina E porque estamos hablando de nuestra piel. Entonces, pues bueno, yo le voy a poner un goterito de vitamina E. Si tienes tu vitamina E en cápsulas, ponle dos cápsulas, ponle lo que tú quieras ponerle. Le voy a poner dos pumps. Le puse de aceite B6 y le voy a poner aloe vera. Le voy a poner así como que a la mitad y lo voy a rellenar. Bueno, antes de ponerle el agua, le voy a poner los aceites esenciales. ¿Qué dicen? Este es un frasquito de 60 mililitros, ¿ok? Nuestro aceite estrella, lavanda, por supuesto. Siempre necesitamos usar lavanda cuando estamos hablando de nuestra piel y todos los beneficios que tiene la lavanda para nuestra piel. La verdad es que me encanta lavanda. Y bueno, yo le voy a poner unas 10 gotitas de lavanda. Tú le puedes poner menos, tú le puedes poner más, tú puedes hacer tus propias reglas. El otro aceitito que vamos a usar es menta. ¿Por qué menta? Porque la menta nos va a refrescar la piel. Si sentimos ese calor así cuando estás así súper, súper rojo, bueno, pues la menta viene a refrescarte la piel. Menta, le voy a poner cinco gotas de menta. Y el otro aceite es el que tal vez nos esperan. Es un aceite súper, súper bueno. A mí me encanta. Es un aceite que nos protege mucho nuestra piel. Yo lo he usado con mi bebé desde que nació mi bebé y este aceite se llama Helicresum. Helicresum se llama este aceite. La verdad es que me fascina este aceite. De verdad es súper, súper bueno para la piel. Entonces, pues este queda perfecto para, pues para lo que estamos haciendo que es para nuestra piel. 10 gotitas de Helicresum. Y ahora sí, lo voy a rellenar el resto de mi botellita con mi agua destilada. ¿Por qué agua destilada? Pues porque el agua destilada tiene menos sarro, tiene menos cosas, es más limpia. Entonces, por eso me gusta utilizar agua destilada. Si no tienes por alguna razón agua destilada, bueno, pues hazlo con agua purificada. Trata de que esto se mantenga, pues, no mucho tiempo en el calor. Y listo. Es todo. Revolvemos. Me gusta revolver muy bien porque acuérdense que le pusimos vitamina E, le pusimos un poquito de aceite, le pusimos aloe vera, agua y los aceites esenciales. La verdad es que me fascina. Listo. ¿Se fijan? Sale delicioso. Huele divino y aparte pues nos hace muchísimo bien a nuestra piel. Así es que si van a salir, si van a ir a la playa, si van a darse una escapada por ahí, se vale. Vamos a cuidarnos nada más y estar súper, súper bien protegidos en este verano. Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan y me compartan en los comentarios qué tal les funciona. Espero que no se quemen, pónganse bloqueador, cuídense su piel, pero si sucede, pues ya saben que aquí hay una súper, súper buena solución. Háganlo y tráiganlo en su maletita de viaje o pues si van a la playa, pues échenlo por ahí. ¿Verdad? Bueno, les mando un beso muy grande. Que estén súper bien. Bye, bye.